Hola, la actividad que tenemos para hoy es un juego casero, se llama el laberinto. Para este vamos a necesitar cartón, palitos de helado, tijeras, silicona y dos o tres canicas o piquis. Vamos a empezar por recortar el cartón, en este caso la medida es de 19 cm x 15 cm. Y recortamos para poder pegar estas dos partes y que nos quede un poquito más gruesa la base. Listo, pegamos una encima de la otra y aparte vamos a recortar dos tiras iguales de 19 cm, las vamos a pegar a los lados y dos tiras más de 15 cm las vamos a pegar en la parte que hace falta. La idea es cerrar para que quede como una cajita. Ahora con un lápiz, una vez hayamos terminado de pegar los bordes y de pegar todos los cartones, con un lápiz vamos a empezar a marcar las líneas donde van a ir pegados los palitos. Entonces vamos a crear el laberinto. Acá ya tenemos algunas marcadas, vamos a repasar para que no nos vayamos a confundir y podamos pegar todos los palitos. Y debemos marcar el sitio donde debe llegar nuestra bolita para luego recortar. Ya tenemos nuestro laberinto. Terminamos de pegar los palitos, armamos el laberinto, marcamos un punto de inicio o de partida y un punto de llegado o de finalización. Bien, la idea es poner la canica y que el niño o la niña empiecen a moverla tratando de llegar hasta la parte de marcada. Podemos empezar con una bolita o con dos al tiempo. La idea es el trabajo de coordinación, concentración. Otra variante que podemos hacer es recortar esta parte que nos quede un huequito y que la bolita pueda salir por ahí. O sencillamente como lo estamos trabajando acá, sin recortarlo para que la bolita no se les vaya a caer, no se vaya a perder.